Ya arrastró la casa, ya, mira, mira la casa, mira, 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 sí, mira el tanque de gas, mira todo lo que lleva. Ay, el pedito. Ay, pobrecito, mira la casa, la casa completa se la lleva, mira. No, allá va el perrito. Ay, ya salió. Ay, chiquito. Sí, ahí lo llevaba también, al perro, ahí lo llevaba. No, ya se llevó todo, con todo y casa, todo arrolló.